El partido contra la liga El partido ya para la final contra heredia Anunciaron que lo mandaban la información hasta el día siguiente Igual, llegó el correo al día siguiente Que ya fue el lunes Y bueno, cinco minutos pasaron Y yo me metí otra vez Y ya estaba totalmente agotado otra vez En cinco minutos todo el aforo de platea se acabó El caso de Juan Carlos es solo uno de los diferentes socios Del Deportivo Zaprisa Que pagaron su membresía desde antes Que es habilitar al regreso de los aficionados Pero se han quedado sin ver al equipo De sus amores en semifinales Final y gran final Entonces la verdad es que me molesta muchísimo Haber pagado tanto dinero Cuatro plateas Y tener que estar pendiente De un correo cuando yo debería tener El campo seguro Yo lo pagué por eso Y entonces me molestó bastante Y que en tan poquísimo tiempo Se haya agotado tan rápido El aforo de platea Tras la nota realizada la semana anterior Sobre el sistema que utilizó el cuadro Murado con sus socios En donde les reintegraba con entradas Para los partidos Los encuentros que se perdieron Mientras se jugaba puerta cerrada Diferentes socios nos dieron a conocer Sus casos mediante las redes sociales Del medio de comunicación Yo cuando Juan Carlos dijo Vamos a reponer todo lo que esté pendiente Yo que bien La verdad es que ya está bastante bien Pero realmente así no fue Los tres primeros partidos Que desde que abrieron los estadios otra vez No tuvimos problema Pero ya los partidos más importantes De ahí no pudimos ir Realmente no se cumplió lo que él A mi concepto No se cumplió lo que él dijo Tivo Sports buscó la versión del Deportivo Zaprisa Pero no recibió una respuesta Ante la solicitud Al final de cuentas Los tíos años jugarán Ante el club esportediano Con el 40% del aforo del estadio Ricardo Zaprisa